Yo entiendo y comparto en parte o en gran parte el antipreísmo y el antipeñismo, pero no hay que caer a mi juicio del otro lado, porque quien está en el poder, Peña Nieto, si hubiera estado López Obrador, de los candidatos que compitieron, o José Pina Vázquez Mota, la situación, eso no iba a influir en el ánimo ni en la política de Trump. Él trae su propia, como bien dicen ustedes, su propio proyecto, su propia política, que no tiene nada que ver con nuestro país, o sea, nuestro país solo ha influido en la política migratoria y en el cierre de, o en las cosas de las fábricas norteamericanas que piensa regresar a Estados Unidos. Pero creo que Trump naturalmente no tiene razón, ¿no? O sea, no tiene razón en lo más mínimo. No tiene razón en su desdén hacia México, en su política migratoria, no tiene razón en el muro, no tiene razón en llevarse a las fábricas. Es más, no tiene razón ni siquiera en pensar así, porque no es una, este... Podemos hablar de ese tema largo, ¿no? Y cada quien tendrá naturalmente su opinión. Yo solo quiero decir una cosa. Trump es injusto con México. ¿Por qué es injusto con México? Porque tú hablas de los que vinieron de Europa, fundaron a Estados Unidos, la masacre de los indios y todo. Pero la gran prosperidad de Estados Unidos se debe a México. Los estados más prósperos de Estados Unidos son los que nos arrebataron. Es cierto. Son Texas, California, Arizona, México. Bueno, ahí ya está muy mal. No nos arrebataron nada. Hubo un fulano que los vendió. Sí, no vendió. Ahí no es... Nadie arrebató nada. Ahí hubo un fulano que vendió. Que no vendió. Nadie, no llegaron y... No, lo arrebataron por una... No, 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 no. Hubo una guerra. Una tranza ahí, como le dieron una lana. La negociación. Así como han vendido la Riviera Maya, como han vendido tantas cosas. Igual y tititito. Sí, sí, sí. Hay mucha diferencia en esas... Por eso, pero era territorio nuestro. Y nos arrebataron a través de una guerra. Y una guerra, se hizo un tratado, una... Y ya se definieron, ¿no? Que siempre en una guerra, cuando se firma un tratado, es alguien... Cede, porque si no, ¿qué firma? Hay una parte de un traidor, lo que sea, ¿no? Pero era territorio nuestro. Y ahí está sacando destaja. No. 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 No.